Un mundo de color en tela y en papel y con patrones geométricos con fines decorativos e impregnados de luz. Es la obra que presenta en el Hotel Kempinski de Estepona el diseñador de alta costura Piel Helden-Huys, un profesional de la moda y de las artes escénicas que se mueve por el mundo con esta original obra en tesselación y técnica del origami. Yo trabajo con tela y con muchos años. Yo tengo una carrera en moda y también en estenografía. Entonces me encanta trabajar con tela y además con cera natural. Y esas piezas son todo una pieza de tela entera. La técnica se llama estesselación. Hay un montón de gente que trabaja con esteselación en papel, pero hay muy poco. Bueno, somos tres gente en el mundo que trabaja con esteselación en tela. La muestra está organizada por LogStyle Fashion and Luxury Consulting y en representación del Ayuntamiento estuvo en la inauguración el concejal Sergio Rodríguez. La elaboración no resulta fácil. El manejo de las telas y la técnica para dar forma a la obra tiene sus peculiaridades. Sí, es difícil, complicado. Yo hago, primeramente hago pruebas en papel. Si funciona en papel no siempre funciona en tela, porque necesito coser puntos juntos detrás para mantener la forma. Si no hay puntos juntos, la tela no funciona como doblado. Pero yo no utilizo una plancha, es solo con vapor para mantener las formas. La obra del artista sudafricano trata de expresar tres conceptos. El de los ensayos del siglo XX, la inmersión de lo concreto y lo abstracto y un homenaje a la mujer erótica, oprimida o mutilada de África y Asia. Un trabajo y un arte caro según Gerdin Hewitz. Mi tela es caro, mis marcos son carísimos, porque las obras tienen fibra óptica, es metáquilato con fibra óptica para la luz, ¿cómo se dice? Even, para mantener la luz. La exposición se puede visitar en el Hotel Kempinski hasta el 30 de agosto en horario de 11 de la mañana a 9 de la noche. La exposición se puede visitar en el Hotel Kempinski hasta el 30 de agosto en horario de 11 de la noche.